es como está mi bandidos en un nuevo canal chicos el día de nuevo bastante bueno y bastante informativo me crea porque estaremos mostrando la agenda semanal que hay de nuevo y fallar por lo que la verdad se viene bastante bien se viene un montón de cosas bastante chetadísima así que no te puedes perder este vídeo crack y buena banda como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden todo esto no lo he hecho y dejarme un poderoso libro apoyar este canal apoyando este pedazo de crack y pues nada crack no olviden seguirme en vista que habito en la descripción de este vídeo esperando el link de redes sociales crack les recuerdo que habito hay unos enlaces o un link la cual pueden ir a esta página y conseguir incubadoras fácil y de escudo maico diamante gratis totalmente gratis amo así como no está viendo totalmente gratis así que ve a la página sigue los pasos y puntamos todo gratis y buena banda ahora sí para el vídeo y bueno ya nos encontramos aquí en lo que sería este vídeo que la verdad se viene bastante bien pero en esta ocasión tenemos la agenda semanal que recientemente la ha publicado garena free fire en su cuenta oficial de facebook twitter y instagram vale el día miércoles tenemos un evento de recarga el cual podemos conseguir todos los intentos que estamos viendo de agua y hacia granada tenemos avatar tenemos fondo de pantalla y tenemos para caídas que la verdad se viene bastante bien para mí la granada se ve bastante cool vale crack consiste este evento en la cual podemos recargar ya sea 100 300 y 500 diamantes no estarían dando estos 12 que están viendo en pantallita pero además de eso hay unos eventos en la cual podemos conseguir medallitas para nuestro pase élite que estamos ahorita recorriendo para aquellos que les faltan ameditas aprovechen el bus bro y reclamen en los eventos pero vale para el día jueves tenemos el cumpleaños de álvaro pero recuerda que álvaro un personaje que no sé si están usando echan la verdad este personaje no sé si lo usa pero en esta ocasión como está cumpliendo año están regalando cajitas de armas y están regalando creo que estarán regalando el personaje no sé al amor lo coloca en un evento el cual consiste hacer una aquí no sé jugar con él no los echamos y estarían dando el personaje álvaro además de eso nos darían dando el traje y muchos fragmentos para subir los niveles estamos la verdad se viene bastante bien contra él porque la verdad me gusta bastante el traje de álvaro se ve bastante esculpa vale gracias para el día viernes para mí es el mejor día estamos ya que estará obsequiando bueno tenemos un evento web son unos obsequios como tachado porque tenemos que requerir 10 montes bro bueno cracks para el día viernes tenemos un evento web tesoro de pañuelos la cual consiste en descargar sin tener diamantes bro para participar en este evento la cual podemos conseguir estos pañuelitos que están viendo echamos como están viendo se ven bastante escuchamos la verdad me llevaría el verde y el blanco aunque la verdad las usan los bro los tres se ven chetadísima pero para mí me llevaré el verde no sé cómo será la finalidad de este evento pero tenemos conocimiento ya de lo que es un evento web y sabemos cómo echamos la verdad a mí me roban me la verdad me estafa estamos la verdad gasto un montón de amante nunca me salen los premios no sé por qué estamos pero la verdad es fecha para la creación tenemos la exclusividad por preordenar el pase élite como también tenemos la mochila está que al parecer no digo que sea cierto al parecer va a ser exclusiva entonces estarán regalando después en un tiempo no se echando pero al parecer es que dice que es exclusiva también no lo sé pero además de eso tenemos unas armas la verdad no entiendo muy bien cómo será este evento no sé si esta arma también está incluida en el evento de preordenar no lo sé o sólo la estará incluyendo en la tienda como tal vale esperemos el día y veremos qué tal va vale para el día sábado y el día de domingo felicidades porque tenemos un día libre estamos y que es buena esa clasificación y bueno para lo que nos interesa el día lunes llega el nuevo pase élite como está miedo tenemos zorros míticos la verdad se ve más para mí pero la verdad se lucieron con este pase anteriormente los pases creo que eran bueno vamos a decir los tres pases que pasaron anteriormente la verdad para mí estaban horribles estamos pero en esta ocasión tenemos un pase la verdad que si vale la pena comprar así que si la gente no estará comprando sí que sí pero porque la verdad para mí se ve chetadísimo tiene un aspecto ahí bastante radical bastante diferente a lo que estamos viendo anteriormente así que sí pero este pase me lo llevo para la casa bro zorros míticos se ve bastante cool así que esperemos el día lunes que llegue ese pase élite que se ve chetadísimo loco vale para el día martes tenemos la recarga de jersey que podemos obtener la chaqueta está que la chaqueta esto ya creo que ya hay bastante chamo la verdad no sé porque creo que han puesto como cinco veces este evento que ya creo que tengo todas las chaquetas también tenemos el nuevo mote el cual consiste en sentarnos no sé si creo que están atiendo todo lo que están haciendo ahorita el cual no se estaría muy bien como si se retuviera bebiendo una copita de café echando la verdad no lo sé pero creo que ese es el evento de recarga además de eso tenemos un evento de webs de graffiti de este fin el cual podemos conseguir este nuevo aspecto para esta mascota que la verdad se ve bastante cool actualmente yo tengo este que tiene los ojos así como un azul de chavos y macabros vale pero se ve bastante bien este aspecto que están incluyendo con este evento de graffiti de este fin así que hasta aquí la información que hay con respecto a la agenda semanal que se ve bastante bien para mí está recargada y si matamos para mí el día viernes día lunes con eso ese pase él y que echamos la verdad para mí se ve mejor que nada que los pases anteriores y además tenemos los nuevos pañuelos que se ven bastante actualmente yo estoy utilizando el pañuelo este que es de la creo que es de la que salió con el traje alica que no me salió pero aquí se debe bastante bien y bueno atrás hasta aquí el vídeo informativo pero que le gustó que le haya servido que lo más importante recuerden dejar su poderoso la ha podido a este canal apoyando este pedazo de crack y nos vemos en un próximo vídeo bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!